Hay buenas noticias para los amantes del séptimo arte. Autocinema Hollywood y la prensa gráfica ofrecen a los salvadoreños más diversión para disfrutar con toda la familia de forma sana. El director comercial José Roberto Búcaro de Autocinema Hollywood detalló que la sala abrió sus puertas desde el primero de octubre y se ha convertido en una opción segura para salir de casa. La prensa gráfica viene a formar algo, una alianza muy importante y creemos que va a servir para comunicar y que la información y la cartelera le llegue a mucha gente que en lo digital no se mueve tanto. Además, Búcaro recalcó que las compras tanto de las entradas como de los aperitivos se efectúan de manera virtual para evitar contacto directo con el cliente. Para ello, se debe de acceder al sitio web oficial y ahí mismo puedes escoger el horario de la película que está en cartelera. Les comento, la dirección de la página web es autocinemahollywood.com y ahí puedes comprar la entrada y recibe un código QR con el cual vas a ingresar a la hora de llegar aquí al Autocinema. Te leen en tu celular el código QR e ingresa sin ningún problema. Sobre los horarios, les quiero comentar que los lunes estamos cerrados para descanso de todo el personal. Los martes abrimos ya con la primera función a las seis y cuarto y de miércoles a domingo tenemos dos funciones, a las seis y cuarto siempre y la segunda a las ocho y media. Sin duda, todas aquellas personas que asisten la pasan al máximo en un ambiente agradable y sobre todo desde la comodidad de su vehículo. Isabel Flores nos comparte sus impresiones de su experiencia. Pues yo creo que es una opción bien linda para pasar en familia, una opción diferente, al aire libre, los niños se la pasan genial y yo creo que es una opción para las familias. El Autocinema está ubicado en el parqueo anexo del Estadio Cuscatlán, conocido como Los Lirios en San Salvador y cuenta con un protocolo estricto de bioseguridad para salvaguardar la salud de todos aquellos que lo visitan. Informo para laprensagrafica.com, Rigoberto Cisneros.